Pedro Montejo Peterson, presidente de Indexona Costa. Nunca estaremos a favor de este tipo de incrementos, sobre todo cuando no fuimos requeridos el sector empresarial para platicar de esto previamente a que se aprobara. Estamos hablando que en unos minutos seguramente se aprobará en el Pleno y que nuestras reuniones se llevaron a cabo básicamente para avisarnos y no para opinar como tal. Es importante entender también cuáles son las circunstancias. Es importante entender cómo se encuentra nuestro Estado. Dicen, esto va a tener un efecto sobre la inversión por el costo del agua. Bueno, más cara es el agua que no tenemos o que pudiéramos dejar de tener. Entonces, nuestra posición es que mientras estos aumentos vayan dirigidos a infraestructura y que esto a su vez se vaya a traducir en nuevas inversiones, pues vamos a ser parte y queremos ser parte de que realmente así se haga. Hemos tenido malas experiencias en administradores anteriores donde se han hecho estos ajustes y luego simplemente no sabemos dónde se invirtieron. Tenemos confianza en que en esta administración realmente van a ir enfocados a infraestructura del agua. Ahora, en la otra parte donde no estamos de acuerdo es que se habla de que a partir de 15 metros cúbicos, el mismo recibo que nos llega del agua dice que cada persona ocupa 7.5 metros cúbicos mensuales. Entonces, estamos hablando que una familia de dos o tres personas ya se verá afectada cuando había habido una promesa de no afectar a los que tienen de mayor necesidad o a los que tenían un problema sobre todo de distribución de agua. Entonces, buscamos que las inversiones se den, son necesarias. Se abandonó el sistema hídrico al menos por los últimos 10 años con cero inversiones y si esta va a ser la forma de lograr que estas inversiones se den, pues vaya, que se den. Pero, repito, ya hace un momento lo comentaba, de acuerdo en los fines y en desacuerdo en las formas. La gente en el consumo doméstico comercial, se queda mucho de las lecturas. ¿En la industria se confía en que la...? No, no. Es el mismo tema. Es el mismo tema. Bueno, vivimos, como dije, un par de años muy malos con el tema del agua en la administración anterior y eso es donde tenemos que realmente revisar. El consumo, hemos visto en ocasiones que si llega y lo pagas, pues nadie dice nada, ¿no? Pero si vas y te quejas, te dicen, ah, sí había un error o en el medidor o en la toma o en el sistema, ¿no? Entonces, al final del día es muy importante que si esto se va a llevar a cabo, pues vayamos nosotros a ver realmente los consumos, etc., para tratar de corregir en caso de que haya algún error. Esto es sorpresivo para nosotros en este momento, definitivamente, ¿no? Un aumento al impuesto a la nómina y un aumento a las tarifas del agua sin sensibilizarlo primero. Bueno, ¿cuáles son las necesidades reales? ¿Qué es lo que requiere? Y cómo nosotros, como organismos y como empresarios, podemos ayudar al tema, ¿no? Está bien, se hacen estudios, se hacen diagnósticos, vaya, todo lo que se tenga que hacer, pero necesitamos ser, somos representantes de muchas industrias, como comento ahorita, en este caso, más de 400 mil empleos en el Estado. Entonces, es importante que nos tomen en cuenta para esta toma de decisiones. ¿Ya les ha afectado para la cuestión del crecimiento, las deficiencias en este sentido, en el abastecimiento del agua? Definitivo, definitivo porque se habla de ellas, no porque tengamos casos muy puntuales. Son casos que se están dando, son situaciones que, de tanto que se ha escuchado y de las deficiencias, pues hay inversionistas que dicen, esperen un poquito, espérenme tantito, ¿no? Vamos a ver. Entonces, debemos de poder voltear esto hacia, viene una inversión importante en nuestro Estado para seguir atrayendo inversión, en vez de pensar que vamos a perder competitividad. El acueducto tiene que ser el mantenimiento que se le tiene que dar, definitivamente las desaladoras que están paradas, los proyectos, Rosarito, San Quintín, Ensenada.